Egoísta yo Mire, el egoísmo es una de las características de la naturaleza humana caída Es decir, la naturaleza humana que fue dañada por el pecado Cuando nosotros conocemos a Cristo, venimos a los pies de Cristo Él nos dice en la Escritura que nos hace nuevas criaturas Y en ese momento inicia un proceso de transformación de carácter Porque cuando venimos a Cristo, venimos muy contaminados El carácter lo tenemos muy deformado, con muchas deficiencias de carácter Y entre ellas, el egoísmo es un distintivo del todo ser humano por causa del pecado Entonces, si usted está en Cristo, usted ha iniciado un proceso de transformación de carácter De ahí el tema, egoísta yo, porque alguien puede decir, pastor, pero yo soy cristiano Yo no soy egoísta, no bueno, pero pues estamos en perfeccionamiento, estamos en transformación Mire, el egoísmo es una actitud exagerada en el cuidado excesivo En la atención excesiva de uno mismo Una persona egoísta es aquella que solo ve sus propios intereses Es apático e indiferente a las situaciones y a las necesidades de los demás que están a su alrededor O sea, ah bueno, o sea, el típico, no, pues que cada quien se rasca con sus uñas, no Dicen que había un hombre egoísta, tan egoísta, tan egoísta, que ni siquiera prestaba atención Toda la atención la quería él Porque el egoísta Siente, piensa, cree Que él es el centro del universo Que todo gira alrededor de él Que él es el centro del universo Que él es el centro de la atención Porquemensre otro ¡Sh Noroficador, m scorch? A esperna alrededor de él Que él es el centro de la atención Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién cree que él tiene la razón? Siempre tiene un argumento. Siempre está, no, pero esto, no. O sea, siempre se quiere salir con la suya. Ahora, ¿qué consecuencias trae el egoísmo? Bueno, entre otras cosas, el egoísmo te aleja de la realidad. Distorsiona la realidad. Lo objetivo que está a tu alrededor lo distorsiona. Porque como el egoísta solo piensa en él y no en los demás, entonces no está bien ubicado. Otra de las consecuencias es que aleja a los amigos. Cuando ven venir al egoísta, al que siempre tiene toda la razón, al que siempre está, hable y hable y hable y no deja a los demás hablar porque quiere ser el centro. Entonces, aleja a los amigos, a los familiares, bueno, quiere ser como el patriarca, ¿no? O la, o la, o la matriarca, según. Aleja a los familiares, daña la relación. Es común, un egoísta siempre está en disensión con todos aquellos. Siempre tiene puya, siempre tiene situaciones ríspidas de estira y afloja con todos aquellos con los que tiene contacto. Este es tan egoísta que piensa que todos los demás no lo valoran. O sea, siempre está pensando, no, no, es que si me valoraran. Es que si supieran que soy yo. Yo, 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 ego, 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 yo, yo, yo. El matrimonio y la familia ni se diga. Se afectan muchísimo. En fin, todas las áreas de la vida, trabajo, vecinos, familia, en la escuela, el egoísta siempre causa problemas. Y es muy desagradable convivir con una persona egoísta. Ahora, el egoísmo no es compatible con la enseñanza de Jesús. Este es el meollo del asunto. Entonces, como no es compatible, porque el carácter de Jesús es, es generoso, ¿no? Él no pensó en sí mismo para decir, yo soy Dios, yo soy, estoy sentado en mi trono, ¿qué voy a andar? Yendo yo a encarnarme y tomar forma de hombre para ir a salvarlos a ellos. Ah, no, que se rasquen con sus uñas. No, no. Se despojó a sí mismo y dio vida eterna, nos dio vida eterna. Por consiguiente, el egoísmo, pues no es compatible en lo más mínimo con la enseñanza de Jesús o el cristianismo en general. Porque la marca distintiva de un cristiano es precisamente lo contrario al egoísmo. Esa sí debe ser una característica. Cuando hablamos de característica, estamos hablando ya de carácter. Sí, por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, dijo lo siguiente acerca del amor. Dice, el amor es sufrido. O sea, que soporta, que soporta. No piensa, ay, 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 mira cómo me hiciste. O sea, el amor, pues sí, somos humanos y nos sentimos, percibimos y captamos. Pero, pero también piensa en el otro. Por eso dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. El amor no hace nada, nada indebido. No busca lo suyo. Ahí está. El amor no busca lo suyo. Es decir, el amor desinteresado es aquel que no piensa solo en lo suyo, porque también uno se tiene que cuidar. Se entiende, ¿no? Pero no de tal manera que exageremos y nos desatendamos de todo a nuestro alrededor para nada más ver mi bienestar, lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, etcétera, etcétera. No, el amor piensa en los demás. En 1 Corintios 13, 5, en la versión al día, lo que acabo de leer. No, el amor piensa en los demás. Gracias por ver el video. En otra versión al día dice que el amor no se comporta con rudeza y luego dice no es egoísta, aquí es ya más claro, no busca lo suyo, no es egoísta, dice esta versión. En la versión del lenguaje actual dice que no busca su propio interés, su propio interés. Todos tenemos intereses, ¿sí o no? Sin embargo, no estamos solos en este mundo, no somos los únicos seres humanos en este mundo y eso, quien batalla con el egoísmo tiene que entenderlo sí o sí. O sea, no somos los únicos en este mundo. Entonces, si yo tengo intereses, usted que está aquí en esta mañana, usted también tiene intereses, ¿sí o no? Pero a ver, a ver, si yo busco nada más mi propio interés, estoy siendo egoísta. ¿Por qué? Porque no estoy considerando que usted también tiene intereses. Por ejemplo, usted llegó a esta reunión con el deseo y el anhelo de alabar a Dios, ¿no es cierto? De escuchar su palabra y que hable a mi corazón. Bueno, usted tiene ese interés, tiene todo ese derecho. Ahora, imagínese, yo como pastor, digo, no, pero, les voy a dar ahí cualquier versículo ahí para, unos dos, tres chistecitos y, o sea, ¿qué sentido tiene? Estoy yo buscando mi propio interés y estoy ignorando el suyo. Es que estoy cansado, es que me desvelé, ya he tenido mucho trabajo, entonces, bueno, además que no pasa nada. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero hacer? Entonces, ya estoy buscando mi propio interés. Y eso está hablando de un egoísmo. En 1 Corintios 10, 24, aquí Pablo, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, ¿cómo funciona el egoísmo? Busco mi propio bien. Busco que todos satisfagan mis intereses, mis deseos y mis anhelos y que se hagan lo que yo digo y lo que yo quiero y a mí me gusta. Oye, pero también al otro le gusta esto, también al otro necesita esto. No, 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 aquí yo soy el, yo soy el varón de la casa. Pues sí, eres el varón de la casa, pero precisamente eso, eso de ser el líder de la casa, el director, el encargado de dirigir una familia, precisamente es dirigir y el dirigir es hacia otros, no hacia uno. ¿Entienden? Por eso Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Un padre va a buscar el bien de su esposa, ¿sí o no? De sus hijos, un esposo va a buscar el bien de su esposa, un pastor va a buscar el bien de sus ovejas, un policía va a buscar el bien de los ciudadanos, bueno, bueno, ahí lo dejamos. Un político debe buscar el bien de aquellos a los que representan la Cámara de Diputados, por ejemplo. La verdad es que este mundo está hundido en el egoísmo, porque cada quien busca su propio bien. Y es una doctrina o una práctica totalmente contraria a la enseñanza cristiana. En la versión, en el lenguaje actual, 1 Corintios 10, 24 dice, o sea, el mismo texto dice, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás. Tenemos que pensar en el bien de los demás. Y no solo en nosotros mismos. Fíjate que textos tan, tan más contundentes. Tenemos que pensar en el bien de los demás. Sin embargo, nuestra mente no está ejercitada en pensar en el bien de los demás. Sino en nuestro propio bien. Y ahí es donde el egoísmo podemos ver que nos tiene atrapados. ¿Sí? Hay un caso de dos hombres en las Escrituras. Uno era un hombre muy egoísta. Y el otro era muy generoso. Uno pensaba en el bien de todos. Y otro pensaba nada más en su propio bien. Y esta es una historia. Estoy hablando de Abraham y Lot. Abraham, el llamado padre de la fe, era el hombre generoso. Y Lot, su sobrino, que era de la familia, era totalmente lo contrario a su tío. Era un hombre egoísta, ambicioso, solo pensaba en su propio bienestar, en su propio bien. Vamos a leer un pasaje que está en Génesis. Capítulo 13, versículo 2. Ahí vamos a empezar. Dice que Abraham era riquísimo en ganado. Dios lo había bendecido mucho. Dice, era riquísimo en plata y en oro. Y luego nos vamos al versículo 5. También Lot, que era su sobrino. Que andaba con Abraham. Tenía ovejas, tenía vacas y tiendas. O sea, también era muy próspero. Dios había bendecido a los dos. Bueno, sigamos leyendo, versículo 6. Y la tierra, se refiere a los pastizales, donde el ganado, pues, caminaba y se alimentaba. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Porque se habían multiplicado de tal manera sus ganados que llegó un momento que les quedó chica la tierra donde ellos habitaban. Pues sus posesiones eran muchas. Referencia al ganado. Y no podían morar en un mismo lugar. Ya se había puesto difícil la situación. ¿Qué pasó? Versículo 7. Y hubo contienda, discusión, leíto si usted quiere, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Se empezaron a pelear. Oye, no, no dejes que ese toro, es bien trajón. No, el trajón, la vaca, esa que anda allá, la roja, aquella. Y empezaron a pelearse. No, ¿sabes qué? Sácala de aquí para ahí. Se empezaron a pelear entre ellos. Y hubo una contienda, había contienda, pleito. Versículo 8. Aquí aparece Abraham. Y aparece el carácter de un hombre generoso. Totalmente diferente. Tal y como a Dios le gusta. Sigamos leyendo. Entonces Abraham dijo a Lot. No haya ahora altercado entre nosotros dos. No podemos estar peleándonos, Lot. Que no haya altercado entre mis pastores y los tuyos. Porque somos hermanos. O sea, se refiere al mismo linaje. Porque era tío y sobrino. Porque somos hermanos. Y no podemos estarnos peleando. Tenemos que encontrar una solución aquí para evitar que se dañe la gente y se estén pleiteando. Fíjense cómo Abraham está pensando en el bienestar de los demás. ¿Qué hace un terratendiente aquí en la actualidad? Lo típico. Pone una cerca y pone a alguien con una escopeta. Pásate y te tiro. Porque aquí no entras. De aquí, aquí esto es mío y... Pero son violentos. Esto es mío, 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 mío. Bueno, sigamos leyendo. Vamos al versículo 9. Y aquí es donde se manifiesta la generosidad de Abraham. Le dice a Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Para evitar esos conflictos. Fíjense cómo él está pensando en guardar la armonía. Pero tenía que haber una separación. Porque ya no podían estar juntos. Le dice a Abraham. Mira, si fueres a la mano izquierda. Yo me voy a la derecha. Aquí no es que estuviera rompiendo relaciones por amargura o resentimiento. No, no. Lo que Abraham estaba haciendo es pensar en que cada uno por su parte viviera en armonía. Él no estaba buscando lo suyo propio. Él vio, estaba buscando el bien de los demás, de todos los demás. Y por supuesto el de él. Pero en el nombre de la paz. Le dice, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y miren cómo se manifestó Lot. O sea, el carácter de Lot. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. Vio la tierra, ¿no? Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Que toda ella era de riego. Como el huerto de Jehová. Cuando él mira. Hacia su izquierda. O a su derecha. Donde ha estado esta región. Y lo ve y dice. ¡Wow! Esta tierra está llena de humedad. Hay pastos. De veras Abraham. Sí, 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 sí. Mira, si tú escoges ahí, yo me voy para atrás. Y él voltea para atrás y dice. No, ahí está re feo. De veras, de veras me das para escoger. Y le dice Abraham. Ya te dije. Si tú te vas para allá, yo me voy al contrario. El asunto es que no tengamos pleito. Somos de la familia. Tenemos que estar en armonía. Y tú por allá, yo por acá. Y bueno. Se van a acabar las cosas. Las contiendas. Entonces ve él toda la llanura que era de riego. Como el huerto de Jehová. Imagínate. Versículo 11. Entonces Lot. ¿Qué hizo Lot? Escogió para sí. Esta es mía. Esta es mía, dijo. Toda la llanura del Jordán la escogió para él. O sea, lo mejor. Nada más pensó en él. Ahí se ve su codicia, su avaricia, etc. Y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Y Abraham cumplió su promesa. Si tú te vas para allá, yo me voy al lado contrario. Porque yo quiero paz. Y quiero que tu gente y sus familias, sus esposas y sus hijos vivan en paz. Dice el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Que hasta la fecha, si usted la ve. Bueno, ahorita ya los judíos en la actualidad. Pues han hecho muchas mejoras en el desierto. Lo han hecho florecer. Pero no era la mejor tierra. Hay mucho desierto, mucha sequía. Y ahí fue Abraham y acampó. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Qué le suena a Sodoma? Corrupción moral, libertinaje, etc. Dice el versículo 13. Más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, ya conocemos el fin de Sodoma y Gomorra. Destrucción por la corrupción moral en la que ellos vivían. ¿Cuál es la enseñanza aquí que yo encontré? Hay muchas, pero la que yo quiero mencionar es la siguiente. Al egoísta siempre le va mal. Voy a repetirlo. Al egoísta siempre, siempre le va a ir mal. Y para decirlo en mexicano. El gandalla siempre le va mal. ¿Conoces gente gandalla? Esa palabra es en la media. Bueno, es un mexicanismo. Está en la Real Academia Española. Está aceptada como parte de... Es un mexicanismo. Una expresión mexicana. De un gandalla, de uno que nada más piensa en él y arrebata y quiere. ¿Conoce gente gandalla? Uf. ¿Ha visto choferes gandallas manejando? ¿O usted es un gandalla? Bueno, dejámoslo ahí. Entonces, hermanos. El egoísta, al egoísta siempre le va a ir mal. Nunca le va a ir bien. Porque no es el espíritu de Cristo. No es el carácter de Cristo. Por consiguiente, el egoísmo no es el camino para un cristiano. No es el camino que nosotros debemos de caminar. Al contrario. Debemos ir borrándolo. Cada día que pasa. Despojándonos de todo egoísmo. Aprendiendo a pensar en el bienestar de los demás. Miren, la enseñanza de Jesús es excelsa. O sea, es suprema. Es sobresaliente. Tanto, tanto que no hay doctrina ni filosofía que se iguale a la enseñanza de Jesús. Y por supuesto, la enseñanza en contra del egoísmo de parte de Jesús, pues es notoria. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 9. Mateo 7, 9. Vamos a ver algo de la enseñanza suprema de Jesús. Maravillosa, diría yo. Dice Jesús, está hablando con sus discípulos. Les dice, a ver, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A ver, yo les pregunto. Si tu hijo te pide un pan, ¿le das una piedra? No. Normalmente no. Sigue diciendo Jesús, versículo 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. La respuesta obvia es, pues no. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, corrompidos, egoístas, hasta cierto punto, con tendencia hacia lo malo. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, que si tú le pides al Señor, Señor, necesito esto. Necesito que quites el orgullo de mi vida. Ayúdame a vencerlo. Pues te lo va a conceder. Porque Él nada más da cosas buenas. Nunca Dios te va a dar algo que te dañe. Jamás. Y a veces habrá situaciones que parece, o sea, no parece, sino que te afligen, te sientes mal y todo. Bueno, esa es parte de la formación, porque el mundo imperfecto en el que vivimos, así lo requiere. No hay otra manera. Por ejemplo, las tribulaciones producen un carácter paciente, dice la Biblia. Y para desarrollar un carácter paciente, tienes que tener diversas pruebas. O tribulaciones que te afligen y tú vas aprendiendo. ¿Sí? Porque el egoísta siempre dice, nadie me tiene paciencia. Nadie me tiene paciencia. Pero si tú le preguntas al egoísta, ¿y tú tienes paciencia con los demás? Pues no. Pero si quiere paciencia hacia Él. O sea, nomás está pensando en Él. Bueno, sigo leyendo. Versículo 12. Así que, fíjate esto. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Miren, a este texto, a este 7.12 de Mateo, se le ha llamado y se le conoce a través de los siglos, como la regla de oro. ¿Sí saben algo de eso, no? La regla de oro. Ciertamente, esa frase no aparece en la Biblia. No dice, esta es la regla de oro. No, no. Pero, se acuñó por ahí, dicen los estudiosos, que después de 300, 400 años de cristianismo, se empezó a decir la regla de oro. Incluso se cuenta una historia de un rey que era muy piadoso, que amaba a Cristo. Y él mandó poner este texto de Mateo 7.12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacedla vosotros con ellos. Las puso en letras de oro, en su palacio. Y de ahí, algunos dicen, que se acuñó la frase, la regla de oro. Bueno, algunos han dicho que Jesús tomó esta frase de los maestros de la antigüedad. Porque, por ejemplo, el confucionismo, pongan mucha atención lo que dice, se parece, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, Confucio dijo, no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Ahorita vamos a hacer la comparación y se van a dar cuenta que suenan parecidas, pero no son. Hay una diferencia que podríamos calificarla que quedaría la frase de Jesús, regla de oro, y la de estos maestros, regla de plata. O sea, abajo. El hinduismo tiene la frase, no hagas a otros lo que te causaría dolor, si te lo hicieran a ti. Son muy parecidas. El budismo dice, no dañes a otros de maneras que provoque, provoques heridas. Bueno, si observamos bien las frases que acabo de mencionar. Las tres mencionan lo negativo. Es decir, ellos dicen, no hagas, no hagas, no hagas, no dañes, no hagas, no hagas, no dañes, no causes dolor, no, 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 no. Y son frases que mantienen pasiva a la persona. Es decir, miren, estas filosofías enseñan que es suficiente para la persona mantener tu comportamiento negativo bajo control. O sea, no le hagas mal, entonces te tienes que dominar, no, controlar. Tienes su, digamos, su alabanza esto, no, no, pues no le voy a hacer un mal. Está bien, no hacer un mal. Pero yo quiero comparar estas frases que se parecen a las de Jesús. Digo, eso para los que dicen que Jesús les robó la frase, no. Porque estos, estos dichos o frases fueron antes de que Jesús llegara a la tierra. Pero ahorita les menciono algo más sobre eso. Entonces, al mencionar ellos, no hagas, no hagas, no hagas, ellos, estos maestros, están diciendo, mira, contrólate, contrólate, controla tu comportamiento, ten dominio propio. Todo eso tiene su valor, ¿sí? Pero, no hagas y te mantiene en una actitud pasiva. Pero la enseñanza de Jesús, aquí es donde está la diferencia, la enseñanza de Jesús busca que tú hagas. ¿Lo alcanzan a ver? Ahorita lo voy a enfatizar más, o lo mejor que pueda. La enseñanza de Jesús enseña que debemos buscar formas buenas de obrar. Los, los filósofos, antes mencionados, dicen, no hagas, no hagas, contrólate, te dejan una actitud pasiva. Y Jesús dice, no, tú haz, tú haz lo que quisieras que hicieran contigo. Entonces, ahí ya Jesús está impulsando que hagas algo bueno a favor de los demás. Por supuesto que está incluido en segundo lugar que no le hagas mal al prójimo. Está incluido. Pero aquí Jesús, no sé si alcanzan a ver la diferencia. Quiero que, escucharlos. ¿Alguno están así como? No, no, yo entiendo eso perfectamente. No, no, no hay ningún problema. Vuelvan a escuchar la enseñanza. Porque es importante. Confucio decía, no, 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 no hagas, no, no le hagas mal a aquel. Jesús, Jesús no solo dice, no le hagas mal, sino dice, hazle como quisieras que te hicieran a ti. Por ejemplo, tú vas a comprar una tienda. ¿Quisieras que te atendieran bien? Sí, ¿verdad? Bueno, y si tú fueras el tendero. Ah, entonces tú tendrías que atender, así como tú quisieras que te atendieran cuando vas a comprar. Es otra onda, eh, a las filosofías de los hombres. Pero vamos a hablar más en abundancia sobre esto. Entonces, al acusar a Jesús de que él tomó prestada, algunos dicen que se robó. Por ejemplo, esa frase de lo que hoy conocemos en el cristianismo como la regla de oro. Sin embargo, fíjense, el confucionismo, el hinduismo y el budismo fueron escritos o fueron acuñados y escritos entre los años 400 y 500 antes de Cristo. O sea, que tenían mucho sustento, así como para decir, ah, Jesús ha de haber leído alguna obra de Confucio, etcétera, y se la copió. Nada más que sí hay una gran diferencia a la hora de la obra. Ahora bien, en realidad, lo que hizo Jesús fue tomar del libro de Levítico la base para enseñar lo que hoy llamamos nosotros la regla de oro. Y el libro de Levítico se escribió mil cuatrocientos cincuenta años antes de Cristo. Entonces, ¿quién le copió a quién? Por lo menos, por lo mínimo hay mil años de antigüedad del libro de Levítico que el confucionismo, el budismo y el hinduismo. Si me expliqué, entonces, ¿quién le tomó a quién? No, Jesús es el mismo del antiguo y del nuevo, es el mismo. Entonces, Él, en realidad, tomó el buscar hacer el bien del Levítico. Ahorita vamos a leer parte de un pasaje. Pero quiero que mencionen cómo habla de no le hagas un mal. O sea, parecido a lo que decía Buda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley, la ley tenía el propósito de que la persona tuviera la convicción de que a la hora de la hora no iba a poder hacerlo. Para entonces venir Cristo y derramar la gracia, nuestros pecados fueran perdonados. Y de esa manera, con una nueva naturaleza, pudiéramos subir el escaño para ya no tanto dejar de hacerlo malo. Que es bueno, dejar de hacerlo malo, ¿están de acuerdo? Pero no solo dejar de hacerlo malo, sino aprender a qué? A hacer lo bueno. Y ahí es donde está la diferencia. Vamos a Levítico 19.9. Dios le da instrucciones a Israel y le dice cosas como esta, miren. Cuando ciegues la mía de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Lean con atención. Y no rebuscarás tu viña. O sea, no así. Cuando coseches, hay aquí está otro granito, hay aquí está otra papa, hay aquí, hay aquí, hay aquí, no, 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 tráetela. Dicen, no, no. Ni recogerás el fruto caído de tu viña. Ah, fíjate, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, Dios. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Enseñándoles, sí, a que cosechen, porque pues hay que mantener a la familia, compartir. Pero Dios les está enseñando a que, les estaba enseñando a que empezaran a aprender a ver también por los demás. Por eso dice, cuando coseches, no, no, o sea, no seas tan, tan mala onda. Piensa que hay pobres que andan merodeando, que andan viendo los basureros. Piensa que hay extranjeros que van de paso, no tienen comida. Espiga, para suficiente para tu familia, pero piensa en esa gente. Esa es palabra de Dios, hermano. Esto a mí me enseña, yo debo trabajar, tú debes de trabajar. Sí, pero, ¿y los demás qué? Sigo leyendo, versículo 11. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. A ver. No robarás, les dice. Ok. ¿Alguno de ustedes les han robado algo? Levanten la mano. Ay, híjole. Bueno, estamos en México, ¿verdad? Dicen que. Ok. Jesús, la enseñanza de Jesús es suprema. No solo, no solo te dicen, no robes, sino, dice, trabaje para que tengas, para los tuyos, y tengas algo que compartir. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos robado? Bueno, hay algunos sinceros. Otros. Mira, si en tu trabajo le haces como que trabajas, estás robando. El asunto es este. No solo tenemos que aprender a no hacerlo malo, sino aprender a hacerlo bueno. La Biblia dice, porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Y se entiende que el cristiano está siendo aleccionado y perfeccionado para aprender a hacerlo bueno. Y no que se quede pasivo. No, pues yo no le hago ningún mal. Como el que dice, yo no fumo, no tomo, no hago nada, yo no le hago mal a nadie. Ah, está muy pasivo, bien budista, bien confusionista. No, yo no le hago mal a nadie. Pero, ¿y qué con tu hijo que lo maltratas? Entonces, si yo deseo que mis bienes sean respetados, ¿Qué tengo que hacer? Respetarlos yo, ¿no? Porque lo que los hombres quieren que hagas con ellos, dice, así, 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 hacerlo vosotros. Como tú quieres que te hagan a ti, que te traten a ti, así hazlo tú. No engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿A cuántos han engañado alguna vez? Se siente feo, ¿no? Que te mientan, te manipulen, te cometan una tranza por allí. Bueno. No solo no engañes a nadie, no solo no le robes a nadie, no solo no le mientas a nadie. No, no solo no. No, habla verdad, dice el Nuevo Testamento, habla verdad. O sea, te mete en la acción. En el hacer. Dice el versículo 13, no oprimirás a tu prójimo. Y vuelvo a reiterar, no le robarás, porque hay infinitas formas de robar, ¿eh? No tengo tiempo para enfocarme mucho en ellas. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. A nadie le gusta que le oprimen, que lo opriman, ni que le roben. Bueno, si no te gusta, entonces tú no oprimas a nadie, ni robes, no oprimas a tus trabajadores. No los explotes, porque tú, cuando fuiste trabajador, te quejabas de que abusaban de ti. Y ahora que a lo mejor ya tienes tu negocio y tienes tus empleados, ahora resulta que lo que a ti te molestaba, ahora tú lo estás haciendo. No tiene sentido en la vida de un cristiano. Versículo 14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Yo quiero que pongan atención a este texto, está hablando de gente minusválida. Que no está en la función total de sus atributos físicos. No maldecirás al sordo, o sea, en zona de burla. Porque como no oye, le puedes decir cualquier cosa, y tú con una sonrisa y le estás diciendo cosas. O sea, habla de esas actitudes tan horribles. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Yo, Jehová. ¿Cuántos son de la tercera edad aquí? Pues ya vemos un buen. ¿Cuántos han llegado a un centro comercial, a una tienda, y hay unos lugares apartados para la gente de la tercera edad o minusválida? Todos sabemos de esto, ¿sí o no? ¿Y cuántos hemos visto, a ver, díganme, si no es cierto, ¿cuántos hemos visto que llegas, o llega el anciano o el minusválido, y llega un tipo de 30 años y se pone ahí en el estacionamiento exclusivo para gente así? Que no está en totales funciones. Y luego alguien le dice, oiga, ¿qué, qué? Ah, pero que no invadan a él, su estacionamiento, e incluso hasta la calle que es libre, en frente de su casa, porque te echa broncas. Nada más desubicado, fuera de la realidad, torpe, insensato, gandalla, que una persona así. ¿Egoísta yo? Bueno, cada quien vaya haciendo su medición. Si tú eres de esos, mira, deja de hacerlo. Respeta, como tú quieres que respeten lo tuyo y tus espacios. Entonces, no solo deja de hacer lo malo, sino ahora, el complemento es, aprende a hacer lo bueno. Y qué sería en este caso, hacerlo bueno, respetar el lugar, hermanos, por el amor de Dios. No, 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 es que nada más, entro y salgo cinco minutos, ni un segundo. ¿Cuántos conducen auto, o camión, lo que sea, en la calle? ¿Qué piensan de los motociclistas? Ahora, ¿cuántos son motociclistas aquí? A ver, sean sinceros, porque yo veo motos estacionadas. Mira, aquí está uno que dice, pues ya, yo manejo una Electra. No, traté de enlajarle y el hermano. Bueno, ok, ok. Tú vas conduciendo. Y de pronto, se te mete un motociclista, quién sabe dónde salió. Y está otro auto delante, y se te mete así en un espacio que apenas cupo, pero, pero se metió. Y le pegas. O le das un empujón, o le das uno fuerte. Se enoja, te maldice. Te dice de todo. Se quejan, ah, los automovilistas nos echan los autos encima. ¿Los han oído? Sí o no, motociclista, hermano, en Cristo. Ah, bien mala onda, no respetan. Ahora, yo les pregunto a los motociclistas, que exigen respeto. ¿Tú respetas los altos? Nada más, pónganse un alto cuando llegan. Entonces, ¿con qué calidad moral, exigen respeto, si ellos no respetan? Bueno, respeta. Respeta si quieres que te respeten. Entonces, ya Jesús no solo dice, no le faltes al respeto, no, déjalo pasar. O sea, etcétera, ¿no? Pero no te quedas ahí en dejar de hacerlo mal. Ahora, haz lo bueno. ¿Cuántos que conducen, que van en una lateral y se quieren meter en la vía principal y prenden su direccional? Digo los que la prenden. Porque, ay, qué terrible es eso. ¿Cuántos tienen auto? Que no se te olvide esto. Aprende a usar tus direccionales. Uy, ya está educación vial, les estoy dando aquí. Aprende, por favor, a aprender tu direccional. El otro día yo manejando. Es que no hay nada más, más imprevistos que vas atrás de una persona. Aunque lleves tu distancia. Pero de pronto se te frenan para dar vuelta. ¿Cómo quieren que adivine uno? Pero miren, el otro día, esto es todos los días, ¿eh? Entonces, iba yo circulando. Entonces, iba delante de mí una señora en una camioneta BMW, bien bonita, elegante. Una camionetota. Entonces, ¿ella quiere dar vuelta? ¿Saben qué hizo? Sacó la mano. Me hacía. Que iba a dar vuelta. Yo dije, bueno, pues. A lo mejor es como los teléfonos, ¿verdad? Que nada más dicen que se usa el 15% de toda la tecnología que tienes ahí. No, no, hermano. No solo es dejar de hacerlo malo. Sino aprender a hacerlo bueno. Piense, en Estados Unidos, cuando voy, yo siempre observo, al país que vaya, observo cómo se conduce la gente. En Estados Unidos, tú te quieres, viene aquí la autopista. Entonces, vienen en lateral y se quieren incorporar. ¿Y saben qué hacen los que vienen acá? Disminuyen la velocidad. Increíble. Para que pase el que se está incorporando en la vía rápida. Eso es una, una educación, una, una atención. Al que se va incorporando. La gente que no es de aquí de Guadalajara, me dicen, ay, qué feo manejan en Guadalajara. Ah, no me digas, ¿y por qué? Dicen, es que uno prende su direccionada para incorporarse a otro carril y le aceleran. Bueno, escúchame bien, escúchame bien. No solo, no, no solo dejes de hacer lo malo, no solo seas imprudente, no solo seas irrespetuoso, no, no. Ahora aprende a hacer lo bueno Cuando veas que uno te prende la direccional Porque se quiere incorporar Bájale Miren, hace ya unos 15 años Yo dije Yo me voy a hacer la propuesta De manejar No igual porque hay Rasgos diferentes Pero voy a manejar igual que los Estados Unidos Igual que allá Porque yo veía ¿Cómo vamos? Y nos daban, o sea, se frenaban ¿Para qué le pases? Prende la direccional Bueno, hay uno que otro gandalla Y por cierto, mexicano, que viven allá Y les prende la direccional Y frenan para que entres Dije, yo lo voy a hacer Me ha costado Pero saben Yo prendo mis direccionales Aunque no venga carro atrás Ni aunque venga enfrente, nada más por puro hábito En Estados Unidos Aunque no venga carro Si tú no prendes la direccional Y te ve un policía Te sanciona No Debes de infringir la ley Porque te va a costar Pero ya Ahí Algunos ya Piensan de esta manera No solo No voy a A faltar A la ley de tránsito Sino Pues voy a hacer lo bueno Le voy a hacer el paso Allá llegas a una cuadra En la esquina Y está alguien esperando Y se para el auto Para que pase la persona O sea, es otra onda Aquí es un desorden total ¿Saben cuál es De raíz Esas actitudes? ¿Qué creen? El egoísmo Exactamente Es quererte salir Con la tuya Egoísta yo Bueno, sigan haciendo Su medición Versículo 15 No harás injusticia En el juicio Ni favoreciendo Al pobre Ni complaciendo Al grande Con justicia Juzgarás A tu prójimo ¿Quieren que se haga ¿Quieres que se haga Justicia en tu vida? Pues sé también Un hombre justo O sea Haz con los demás Lo que quieres Que hagan contigo Nunca te metas En una fila Porque te contraste Tu compadre Porque los de atrás Los vas a ofender Si están entendiendo ¿Verdad? Nunca Lo hagas Porque es Cuando te toque a ti Y ves que otro se mete ¡Ay, ay, ay! Te sientes muy digno De respeto ¿Verdad? Pero tú si fuiste Gandaya No, no, no No solo debemos De dejar de hacer Lo malo Lo ofensivo Lo gandaya Y egoísta Si no No Aprender a Hacer lo bueno Hace 15 días Estaba en la Casa de Oración Voz de Dios En la Ciudad de México Entonces como Se juntaron Los pastores De toda la zona De ya Del sureste Y del centro de México El auditorio Estaba a reventar Y no daba el cupo Había gente afuera Y había gente mayor Este, de pie Y tiene una plataforma Con Más o menos Como de este tamaño Así Vacía Como aquí Entonces me dice el pastor Hay un montón de gente Allá afuera Y le dije mira Este Diles A los jóvenes ¿Cuántos jóvenes Hay aquí Que están sentados? ¿Cuántos Cederían su lugar Para que alguien De las visitas Que tenemos Tome ese asiento? Pónganse de pie Y se empezaron A levantar Los chavos Los jóvenes Y Ah, órale Entonces ahora Yo le dije Hazlos Los haces pasar Y que se sientan En el suelo En la plataforma Hasta grabé un video Fue una escena Tan Tan padre Como decimos Aquí en México Tan motivadora Pero no faltó El joven Gandaya Yo llegué temprano Para eso me levanto Temprano Y Dios seguirá Tratando Con Con esos Y se vinieron Y Bueno ahora Siéntense Y Llenaron La plataforma Así en el suelo En la plataforma Como aquí Y estaba yo Predicando Y me dirigía A ellos Todos esos Manifestaron Un pensamiento Acorde A la enseñanza De Jesús No No vieron Su propio bien No buscaron Su propia Comodidad Estuvieron Pensando Y lo hicieron Pensando En Bendecir Apoyar Y tener Una actitud Pues De respeto Hacia los mayores Y de compartir Esa fue una acción buena De los jóvenes De voz de Dios Dice el versículo 18 No te vengarás Ni guardar rencor A los hijos De tu pueblo Si no amarás A tu prójimo Como a ti mismo Aquí está Mil 450 años Antes Ya estaba ahí Lo que Jesús Retomó en el nuevo Amarás Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu mente Tu corazón Etcétera Y a tu prójimo Como a ti mismo Y el amor No es egoísta El amor No busca lo suyo Dice el versículo 33 Cuando el extranjero Morare con vosotros En vuestra tierra No le oprimiréis Versículo 34 Como a un natural De vosotros Tendréis al extranjero Que more Entre vosotros Y lo amarás Como a ti mismo Porque extranjeros Fuisteis en la tierra De Egipto Yo Jehová No tan como todos Estos mandamientos Están en la mente De Dios Para tratar De ir Llevan el propósito De irles Enseñando A su pueblo A que no fueran Egoístas Que siempre Si se cuidaran A sí mismo Por ejemplo Pablo dice A Timoteo Cuídate a ti mismo Y de la doctrina Porque haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren O sea No nada más Eres tú Timoteo Entonces Todos estos Mandamientos Tenían el propósito De ir Formando Un carácter En sus hijos De Que pensaran En ellos En la medida Razonable Sabia Pero que no se olvidaran De los demás Lo alcanzan a ver Versículo 35 No hagáis injusticia En juicio En medida de tierra En peso Ni en otra medida Así como cuando Vas al tanguis Verá que te dan Kilos de De ochocientos ¿No? Balanzas justas Dice el versículo 36 Pesas justas Y medidas justas Tendréis Esto era para los Comerciantes que vendían Kilo de a kilo Nada de que Kilo de novecientos Ahora ¿A cuánto les gusta Que les den Kilos de ochocientos Gramos? O litros O litros De ochocientos Cincuenta mililitros De gasolina A nadie Ah pero a ver Vamos a cambiar Las cosas Tú eres Un comerciante No muevas La balanza Es que Así lo hacen Todos Ah y porque Todos lo hacen Que se van a ir Al infierno Tú te vas a ir Con ellos también O sea Aprende No solo A dejar De hacer Lo malo Sino Hacer El bien Ese es El cristianismo Por eso La frase De Jesús Es mucho Más elevada Que la de Todos estos Maestros Que tienen Su reconocimiento Pero nomás Llegan a regla De plata Y la de Jesús Es la de oro Cuando tú quieres Comprar un auto Tú quisieras Que El que te lo está Vendiendo Te hablara Con la verdad Y te dijera Mira el auto Está así Y así En estas condiciones Trae una falla aquí Le falla aquí O trae esto Tú quisieras Lo agradecerías Que Si tú vas A comprar un auto Te trataron así Ok Ok Pero ahora Vamos a suponer Que tú vas A vender un auto Que es lo que Tienes que hacer Haz Con el cliente Que venga Lo que quisieras Que hicieran contigo O sea No No vas a ir Con el mecánico Ay nomás Ponle una chaiñadita Y que funcione Y que al cabo Ya lo voy a vender Miren a mí Dos mecánicos Los años Que tenemos En Casa de Adoración Dos mecánicos Cristianos Que asistían aquí Me sugirieron En su momento Que hiciera una cosa Así cuando yo Quería vender un auto No pues no Nada más Le muevo allí Le pongo allí Algo así Y ya Para que jale Para que lo venda Para que salga No 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 como crees Porque a mí No me gustaría Que me lo hicieran Entonces como no Me gustaría Que me lo hicieran No Lo voy a hacer yo Están aprendiendo Cristianos Que enseñanza Tan maravillosa Si o no Bueno no sé No sé a ustedes Pero a mí A mí se me hace Elevadísima Porque tiene Tiene todo Para transformar Mi vida Si yo lo obedezco Si yo lo creo Y lo hago Y lo vivo Esa enseñanza Maravillosa De Jesús Me enseña A no ser egoísta Voy a decir algo Así Personal Familiar Este Es acerca De mi esposa No conozco Persona Más Generosa Que ella Ay Ay O sea Porque Yo con ella Por eso veo Más rasgos ¿No? ¿Por qué? Porque Por ejemplo Si queda una tortilla Estamos comiendo Y queda una tortilla Y los dos Y la que reacciona Primero No, no Tú cómetela Siempre Así es ella Es una lindura De persona ¿A poco no? Pero a veces Estamos No, no, no Tú No, tú No, tú No, mira por favor Bueno, un volado Total Pero yo supe De una familia Donde Donde a veces Cuando escaseaba La provisión El papá decía Yo voy a comerme Lo que necesito comer Aunque ustedes Se queden sin comer Porque yo soy El que voy Y traigo de comer ¿Sí? Cuánto que faltaba Fíjense nomás Y los chiquillos Se quedaban Porque primero Es el hombre De la casa Híjole Si los hay Si los hay Y también Hay mujeres Más egoístas No puedes Si Los hay Espero Que no seas uno Pero si lo eres Bueno Yo creo que hoy Está lloviendo Pero en buena onda El Señor es bueno ¿A poco no? Dale un aplauso al Señor Porque Todo esto es para Formarnos ¿No? No No es El propósito De Dios Estoy Estoy seguro No es Avergonzarnos ¿No? Es que nos demos cuenta Cómo somos Y cambiar O sea Que dejarnos Transformar Por Él Miren Quiero irme al final Con una historia Ya muy conocida De ustedes Es una historia Que ilustra Perfectamente El tema Que estoy tratando Es el ejemplo De aquella enseñanza Que Jesús Le da A un hombre Que se le acercó Y le dijo Oye Este ¿Cuál es el primer Mandamiento? No pues amarras Al Señor Tu Dios Ay a tu prójimo Como a ti mismo Ay ¿Quién es mi prójimo? Así Eso Esas que Creen que su Que su Este nivel Intelectual Es de 150 Y no saben Quién es el prójimo Un poco extraño ¿No? Bueno Esta es la Parábola Del samaritano O se le conoce Como el buen Samaritano ¿Verdad? Un hombre Que no estaba Dominado Por el egoísmo Y que contrastó Tremendamente Con dos personajes Que eran creyentes Uno era sacerdote Y el otro era levita Que se vivía en el templo Pero eran tan egoístas Pero vamos ahí A la historia Ahora yo quiero Enfatizar ese lado Dice Lucas 10 25 He aquí Un intérprete De la ley Se levantó Y dijo Para probarle Maestro Haciendo ¿Qué cosa Heredaré La vida eterna? Él le dijo Que está escrito En la ley ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes? Aquel respondiendo Dijo Entiendo así Leo así Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y con toda Tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo ¿Se fijan Quien queda En tercer lugar? El que Él Primero Dios El prójimo Como a ti mismo Y hay unos Que nada más Como a mí mismo Como a mí mismo Y como yo mismo Nada más yo Primero yo Luego yo Y al último yo Entonces contestó Bien Fíjate lo que le dice Jesús en el 28 Y le dijo Bien has respondido Oh sabes mucho Tienes buena lectura Pero luego le dice Haz esto Haz esto Y ¿Qué? Vivirás Buda decía No, no No le hagas Y ya quédate Contrólate Ya Pero hasta allí No fue más allá Ni confucio No Jesús dice Ah mira Sí Pero ahora Haz Ahí está la diferencia No sólo Deja de hacer Lo malo Sino Haz Lo bueno Haz esto Y vivirás Pero Él Dice Queriendo justificarse A sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es ¿Y quién es mi prójimo? Una pregunta un poco Como siempre Como son los egoístas ¿Verdad? Fuera de la realidad No entienden Explicaciones Siempre tienen la razón ¿Y quién es mi prójimo? No sé Señor Y Jesús con toda paciencia En el versículo 30 Dice Respondiendo Jesús Dijo Mira Un hombre descendía De Jerusalén a Jericó Y cayó en manos De ladrones Los cuales Le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole Medio muerto Bueno Aquí está un hombre Dice Jesús Un hombre X Que iba por el camino Y cayó en manos De ladrones Ok Aquí está el personaje Aquí están otros Ladrones Estos ladrones Eran Súper egoístas ¿Por qué? Porque ellos Vivían a expensas De los demás No trabajaban Ellos tenían Un pensamiento Que gobernaba Su conducta Y ese pensamiento Esa filosofía Decía Lo tuyo Es mío Ahora sí Que que gandallas ¿No? Lo tuyo Eso es lo que El ladrón hace Y dice Lo tuyo Es mío Hace ocho días Como a las cinco De la mañana Se metió un ladrón Ahí Tumbó la puerta Y se metió Y este Y fue ahí A las percusiones Y dijo Las percusiones Son mí Y nada más Se llevó unas percusiones Entonces cuando alguien Le roba a alguien Sus pertenencias Está haciendo Lo peor De los egoístas Porque no está Pensando En el daño Que puede causar A este Lo dejaron Medio muerto No les Importó Pues que clase De seres humanos Son esos Y bueno Hay delincuentes De cuello Blanco O sea Gente acá Empresaria Políticos Así se les Dicen En el argot De la política Delincuentes De cuello Alto De cuello Blanco Dicen O sea Que roban Roban El presupuesto El presidente Mundipal Se roba Lo de Lo que tenía Que invertir En tal hospital Se lo roba Se compra Carros BMW No le importa Los demás Los separan Un micrófono Ah si ustedes Botan Yo doy mi vida Por ustedes No hay más Hipócritas Que Algunos de ellos No todos son así Pero que fea actitud No es cierto Ah pero cuando Alguien Suele tomar Algo de ellos No No sabes Con quien Te metiste Y te metiste Con el gobernador Y Que horrible Es eso ¿A poco no? Pues espero Que no haya Nadie aquí Que tenga Ese sistema De vida Lo tuyo Es mío Mire Y tengan Mucho cuidado Con la gente Que se encuentran A veces Aquí mismo Se meten Ya de manera Deliberada Hoy se sientan De este lado Le piden dinero A los de allí Luego el siguiente domingo A los de allá Y así se van Y nosotros los detectamos Oye hermano Pues siempre andas pidiendo Este porque No y te sacan papeles No es que mira yo Que no sé Y los ves bien Oye pues yo te veo bien ¿Cuántos años? Y dices no pues Estás hasta más joven que yo Y estás hasta más fuerte ¿Por qué no trabajas? Porque la Biblia dice El que no trabaja Tampoco coma O sea No tienen que mantener A uno Que no quiere trabajar Entonces tengan mucho cuidado Cuando se encuentran Con gente que les pide Y que Ay con 50 Sí pero 50 de a 50 Y como el Y como la La oveja O sea ustedes Por naturaleza Tienen lana Pues dan lana Ustedes son buena onda Y les dan Pero Yo nada más Les dejo esto De advertencia ¿Verdad? Porque hay gente abusiva ¿Sí? Ese es otro tema Pero sigamos leyendo Para terminar Dice en el versículo 31 O sea lo dejan medio muerto Herido Todo le robaron Versículo 31 Aconteció que descendió Un sacerdote Por aquel camino Un sacerdote Que ministraba En el templo Que seguramente Iba con parte De sus vestiduras En el camino Y viéndole Que estaba herido Golpeado Sediento Todo ensangrentado Pasó de largo O sea La mínima Empatía La mínimo Sentido De ¿Qué te pasó? Alguien que ministraba Delante de Dios Pero aquí en esta Parábola Jesús está ilustrando Cómo puede haber gente Y la hay Que a pesar de Tener una Tener devoción Piedad Ser hasta Desde un pastor Hasta un asistente En una congregación Actualizando La parábola Este Se comportan así O sea Totalmente egoístas Pasó de lado Lo mío es mío Me ha costado Me ha costado Y yo no puedo Compartirlo Con otros Mi tiempo Es mi tiempo Mis posesiones Yo Ay me voy a ensuciar Mi ropa Está todo ensangrentado Y a lo mejor Este hombre Todo golpeado Le extendía la mano Y a lo mejor No podía hablar Porque hasta los dientes Le rompieron Y le balbuceaba Ayúdame Y el otro lo vio Y pasó de largo No hay nada más Terrible De lo que se está viendo En estos tiempos Que se cae alguien Una señora Un señor Y casi nadie Se acerca A ayudarle Es rarísimo Cuando Está varado un auto Que alguien Se detenga Y dice Espérense Vamos a ayudarle Es rarísimo Decía mi papá No Mis tiempos Con todo eso Si se veía Mi abuelo No hijo No No La gente Se daban cuenta Ahí que la vecina Oye Que tuvo un accidente El vecino No Llegaban con las ollas De frijoles Oiga vecina Mire O sea Todo eso Se ha ido perdiendo ¿Por qué? Porque el egoísmo Ha aprisionado A muchos seres humanos Los tiene encarcelados Pero lo más triste Es a cristianos Entonces pasó de largo Y luego en el versículo 32 Dice Asimismo un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Igual En su miedo En su egoísmo Estos dos vivían Con ese estilo de vida De lo mío es mío Y cada quien Hágase Oiga que Pueden traer despensa Mira Si compras Tres latas De atún Pues compra otra Y un esfuercito Y tráela aquí Para la Ay no Es que No Pues no Primero yo Porque pues Bueno sí Pero Este Y mis hijos Sí pero No han descubierto Algo Que atinadamente El pastor Toño dice Cuando tú ayudas Al pobre A Dios le estás prestando Porque así dice la Biblia Y Dios Y Dios te lo regresa Eso es algo Que muchos No Todavía no Llegan a ese Punto Porque están tan Presionados En el presupuesto Que dicen No es que si yo Doy Medio kilo De tortillas No Me voy a quedar Sin comer Se acuerdan De aquella viuda Que tenía Dos moneditas En el evangelio Que Jesús dice Que estaba En el templo Dice que estaba Junto al tesoro Estaba viendo Lo que todos Echaban Así dice Este dio Conforme a lo que Yo le he dado Dice Una mujer Viuda Que tenía dos moneditas Y echó todo Y dijo Préstame atención Esta señora Ha dado más Que todos ustedes ¿Cómo? Han de haber dicho Los ricos Que aunque daban Conforme a su proporción Pues si Generosos Porque hay ricos Generosos Y otros Bien egoístas Bien agarrados Y Jesús le dice Ella echó más Porque ustedes Echaron de lo que Le sobraba Y lo que Algo que te sobra Ya es bendición ¿No es cierto? Pero ella Echó todo Lo que tenía Y Jesús La honró Jesús mismo dijo Es mejor dar Que recibir Porque el dar Piensas en el otro Y recibir Piensas en ti Es que a mí nadie me da Es que a mí nadie me saluda No, yo ya no voy Porque nadie me saluda Ok, ok A lo mejor somos Un montón de maleducados Pero cuando llegues ¿Por qué en lugar de pensar Nadie me saluda? ¿Por qué no dices Voy a saludar a 20? O sea, ya no pienses en ti No seas tan egoísta ¿Quieres que te respeten? Que te saluden Bueno No, no lo hacen Bueno Pues no hagas lo mismo No hagas esa mala educación Ahora aprende a hacerlo bueno Entonces Si te vas a sentar acá Te la pasa Buenos días Buenos días Buenos días Es otra onda ¿Sí o no? Totalmente diferente Porque hay gente Hay gente que Oiga pastor El hermano aquel Le saludo A veces Llego y él ya está Y le saluda Y no me contesta A lo mejor le caigo gorda No, no hermana Es que A veces mira Hay que también Ponerse en los zapatos De otro Y una vez le dije A una señora así Dije Yo no sé No lo he visto Este hombre Pero a lo mejor Trae Trae este Viene congojado Está hundido En sus problemas A lo mejor viene Buscando Alguna palabra del Señor Ay de veras ¿Verdad? Pues sí Sí Pues no se ofenda No, sí En otros es No, mira Es que su carácter Es así Bien tíbido O sea No pienses Ay me ofendió Ay no, no, no Tú haz lo que tienes que hacer Trátalos como te gustaría Que te trataran a ti Y punto Deja que los Que cada quien Ahora sí Este Reaccione Conforme Dios Lo está Moldeando Y llevando Pero vámonos al final Pero un samaritano Versículo 33 Que iba de camino Igual que los otros Vino cerca de él O sea pasó cerca Y lo vio Pero mira lo que dice aquí Fue movido a misericordia Aquí esta frase Movido a misericordia En el griego Tiene la idea De que sus entrañas O sea Algo aquí En el centro De su estómago Sintió una conmoción Sintió así como Como un dolor De ver a ese hombre Allí tirado Eso es lo que Que se traduce como Fue movido a misericordia Y se acercó Fíjense O sea ya no pensó En él en su tiempo Que se iban a ensuciar Las manos O sea era un hombre Distinto A los otros No era egoísta Vendó sus heridas Eso le tomó tiempo Se ensució las manos Echándole aceite Y vino Sus pertenencias Para el camino Su provisión Y poniéndole En su cabalgadura O sea sus fuerzas Lo cargó Lo llevó al mesón Y cuidó de él Dio su tiempo Otro día al partir Sacó dos denarios Y lo dio al mesonero Su dinero Lo compartió Y dijo Cuídenmele Y todo lo que haces De más Yo te lo pagaré Cuando regrese Y Jesús le pregunta A aquel hombre Que quiso tenderle Una trampa a Jesús ¿Quién pues De estos tres Te parece Que fue el prójimo Del que cayó En manos De los ladrones Quedó Quedó avergonzado Este egoísta Este tramposo No tuvo más Que decir la verdad Y contestó Él dijo El que usó De misericordia Con él Porque si decía Otra cosa No Se iba a evidenciar Peor ¿No? ¿Quién crees Tú? ¿Quién te parece Que fue El prójimo Del que cayó En manos De los ladrones El que usó El que usó De misericordia Entonces Jesús Le dijo Ve Y haz Tú Lo mismo Ve y Haz Tú Lo mismo Confucio decía No le hagas mal Uda decía No le hagas mal Pero te dejaban pasivo Y Jesús dice No solo No le hagas mal Sino Hazle Un bien Ahí está La supremacía De la doctrina De Cristo Dele otro aplauso Al Señor Lo merece Gracias Señor Termino con esto Sin duda que El mejor ejemplo De cero egoísmo O lo voy a mencionar De esta manera De altruismo Porque el altruismo Es una actitud Que tienen Algunos seres humanos Que actúan en favor De su semejante Sin Sin esperar Recibir Nada A cambio O sea Que le hacen Un bien A alguien Sin esperar Recibir Nada A cambio No sé Si ustedes Sabían Pero Fueron cristianos Los que iniciaron La Cruz Roja Fueron cristianos De donde salió Ese espíritu Fueron cristianos Los que En el siglo Tercero Fundaron El primer hospital Que la historia De la humanidad Había conocido Fueron cristianos Cuando tú veas Un hospital Fue idea Y acción De cristianos Cuando tú veas Una ambulancia De la Cruz Roja Fue la idea De hombres De mujeres Cristianos Confesos De que eran cristianos Que fundaron Lo que hoy conocemos Como la Cruz Roja Que está alrededor Del mundo De donde salió Eso De la enseñanza De Jesús Ve hasta donde Un ser humano Puede Ser transformado Entonces Altruismo es Ayudar a tus semejantes Sin esperar Recibir Nada a cambio Mira todo eso Del teletón Todo eso Es puro Pura hipocresía Porque ellos dicen Vamos a ayudar A los niños Y que les vamos a poner Esto Si pero Porque el gobierno Les elimina Los impuestos Entonces A vos creen Que son bien buena onda No hombre No Sin embargo Un verdadero Altruista No espera Ni que le corten Los Le Eliminen Los impuestos Sino que El da El hace el bien Si Entonces Jesús Pues es el máximo Ejemplo De altruismo Su acción Fue la de Dar vida A todo el mundo Dar vida Al grado De ser crucificado Para salvar A todo aquel Que crea en él Él dijo Que el hijo Del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y para dar Su vida En rescate Por muchos En una ocasión Dice que Jesús Caminaba Y Vio a las multitudes Que parecían Ovejas Sin pastor Y tuvo compasión De ellas O sea Las miró Y se conmovió En sus entrañas Y les dijo A sus discípulos Oren Al Señor De la Mies Y pídanle Obreros Porque Estas multitudes Son como ovejas Que no tienen Pastor Necesitan Ser dirigidas Necesitan Ser guiadas Y termino Con este ejemplo Lucas 7 11 Aconteció Después Que él Iba a la ciudad Que se llama Naim E iban con él Muchos de sus discípulos Y una gran multitud Cuando llegó cerca De la puerta De la ciudad Era aquí Que llevaban A enterrar A un difunto Hijo único De su madre La cual era Viuda Imagínate Viuda Y ahora se le muere El hijo único Se quedó sola Y había con ella Mucha gente De la ciudad Cuando el Señor La vio Aquí está Se compadeció De ella Hay una versión Que dice Sintió Mucha ternura Por ella O sea Jesús No solamente Era altruista Era empático ¿Qué es empático? ¿Qué es ser empático? Es ponerte En los zapatos Del otro Tratar de pensar ¿Qué está sintiendo La viuda? ¿Qué está sintiendo El que perdió Su casa? ¿Qué está sintiendo El que lo corrieron Del trabajo? Y no llegar Y no llegar Con cosas Como Eso te pasa Por no orar Porque yo Si oro No Así no es No Pues cual compasión Pura condenación O sea No No tienen El menor sentido De ponerse En los zapatos Del otro Para tratar De sentir Su aflicción Y su dolor Entonces dice Que Jesús Se compadeció De ella Y le dijo No llores Y acercándose Tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo Joven A ti te digo Levántate Entonces Se incorporó El que había muerto Y comenzó A hablar Dice Y lo dio A su madre Se lo regresó Vivo No hay acción Más Más llena De De beneficio Y de pensamiento Hacia el otro Que es Este Caso del evangelio O sea Si en todo Su esplendor El carácter de Jesús ¿A poco no aman a Jesús? Por esto Y más Debemos amarlo Y quizás tú dirás Bueno pero yo no puedo Resucitar El ejemplo aquí Pues es Es extremo Pero la enseñanza Es la misma O sea Jesús lo que hizo fue Que sintió el dolor De esta mujer Y fue Resucitó Al muchacho Y consoló Su corazón Pues al que veas Caído Desanimado Anímalo O sea Es que yo estoy Peor Pero yo te aseguro Que en eso Que tú te sientes Peor Créemelo Va a haber gente Que está peor que tú En la realidad Pero hay veces La mayoría de las veces No es como pensamos Pensamos que es lo único Que Los únicos que Padecemos O sufrimos Hasta decimos Ay No le deseo Ni en mi Peor enemigo Que le pase lo que a mí Me está pasando Y el que está a este lado Dice Ay Que le exagera El hermanito Porque claro Nosotros se nos hace Que es lo más terrible Si porque nada más Estamos viendo Nuestro dolor Y estamos tan Ensimismados En nuestro dolor Y aflicción Que el otro Está peor En la realidad Pero no alcanza A saberlo Jesús estaba a punto De ir a la cruz Unos días más Ahí Sin embargo Se detuvo Fue y consoló Aquella mujer La verdad Es que esta Doctrina Esta enseñanza Es la que a mí Me No cautivo Me atrapó Cuando yo Antes de ser cristiano Que me compartían Y yo leía Entendía lo que podía Pero alcanzaba A captar Algunas cosas Y yo decía No, no, no Esto Fíjense Yo un día Me estoy acordando En este momento Yo dije Si yo me hago cristiano Esto va a ser Lo mejor Que me haya sucedido Porque lo que veo aquí No sé Dice aquí Que yo puedo llegar A ser una nueva criatura No, pues yo quiero Ser una nueva criatura ¿Cuántos quieren ser Como Jesús? Entonces Hay que aprender No solo A dejar de hacer Lo malo Sino hacer ¿Qué? Lo bueno Ese es el mensaje Para nosotros Estimados hermanos Pónganse de pie Por eso Juan El apóstol Dijo El que dice Que permanece En él Debe de andar Como él anduvo ¿Cómo anduvo Jesús? Dice la Biblia Que él anduvo Haciendo bienes Sanando A todos Los oprimidos Porque Dios Estaba con él Dios está Con nosotros Amén Y hay que Seguir Adelante Dejando De hacerlo Malo Pero no nos Quedemos ahí Ahora Y irnos